A días de cumplirse cinco meses de la desaparición de Jessica Cerón Salinas y Viridiana Morales Rodríguez, deudos de los jóvenes iniciaron una huelga de hambre en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos para exigir a las autoridades de la Fiscalía un avance de las indagaciones de localización. En entrevista, Angélica Rodríguez, madre de la estudiante de la Facultad de Psicología de la UAM, desaparecida el 12 de agosto del año pasado en el Estado de México, denunció que hasta el momento la Fiscalía Morelense solo les ha dado atole con el dedo luego de que no ha visto ningún avance en las indagaciones de localización de su hija. Señaló que, en tanto, el mandatario estatal Graco Ramírez Garrido Abreu no acuda a la Fiscalía Morelense, los deudos no se retirarán de la huelga de hambre que instalaron dentro de la dependencia estatal. Estamos en huelga de hambre porque no tenemos ninguna respuesta, no seguimos en las mismas, no se ha trabajado como se está diciendo, no tenemos nada en claro, no nos han dado la respuesta, no se ha hecho lo que se tenía que hacer. Entonces, exigimos que el gobernador nos reciba, tenemos cosas que decirle personalmente al gobernador y no nos vamos a mover de aquí hasta que el gobernador nos reciba. Iniciamos ahorita la huelga de hambre hasta que nos reciba el señor gobernador porque tenemos muchas cosas que platicarle que son muy delicadas y queremos comentárselas especialmente a él. A ver, nos puede platicar entonces, ¿ustedes toman esta determinación de instalarse en huelga de hambre a raíz de qué? De que no hemos recibido ninguna respuesta, ya van a cumplir cinco meses de estar desaparecidos y no tenemos ninguna respuesta, estamos igual como iniciamos. Con información de Erika Braham para Noticieros El Regional, informó José Miguel Baena.